Muy buenas a todos chicos, Rikual habla, bienvenidos a mi canal, seguimos con Final Fantasy X HD Remastered, estamos en el capítulo 73, y bueno, lo dejamos aquí en SYN, en el interior, al llegar al último punto de guardado, pues ya os dije, si avanzáis más, bueno, no podréis volver atrás, a no ser que os paséis el juego, después, bueno, solamente os queda reiniciar, bueno, si queréis antes de pasaros el juego, pues reiniciar directamente, para volver a este punto de guardado, pues también lo podéis hacer así, vale, así que. Vamos a intentar ahora capturar a los enemigos de este lugar, ya que lo dejamos aquí, pues vamos a aprovechar para dar que caza a estos tipos, chicos, que son fáciles de capturar, aunque bueno, algunos, pues sí van a tardar un poco en salir, pero bueno, vamos a preparar las armas con capturar, venga, a ver, vamos a poner a Tidus, Waka y Auron, vale, a ver. Bien, como ya os dije, bueno, al principio del interior de SYN, es decir, la zona esa que estaba un poco nublada, pues ahí los enemigos que aparecen también son capturables, tanto los de esta zona como los de aquí, vale, digamos que, bueno, van en conjunto, van tanto esta zona como la otra, así que primero vamos a capturar los que aparecen aquí, luego después iremos al principio. A ver, lo que no sé si estaba puesto con Yuna en ningún encuentro, creo que sí, sí, nada, vamos a quitarlo que si no, no hacemos absolutamente nada. Bueno, a ver, no sé para qué coño vengo aquí, pero bueno, vamos a dar media vuelta otra vez. Quiero comentar, chicos, una cosilla, bueno, ya lo comenté en el capítulo anterior, pero el caso es que, bueno, vamos a completar todo lo secundario, es decir, el 100%, vaya, antes de acabar lo que es con el jefe final, pero cuando lo completemos todo, voy a intentar cargar justamente esta partida, vale, porque si no, bueno, al completar el 100% y al querer después vencer a los jefes finales, pues van a ser súper sencillos, así que como esta partida no está al 100%, está más o menos a la mitad, pues quiero esta partida continuarla justamente cuando hagamos el capítulo final, vale, con estas estadísticas, porque si no, es que se va a volver el juego muy fácil en el último capítulo, vale, así que esta partida, pues la dejaré aparte, así que dicho esto, pues vamos a capturar a este, venga, ataque mutis, aunque ya está capturado, este enemigo nos salió en Ruinas Omega, y al capturarlo, pues, digamos que cuenta como si lo hubiésemos capturado aquí, pero ya que ha salido otra vez, vamos a por él. A ver que nos deja, igual nos deja una defensa con ningún encuentro, vale, va a ser que no, directamente no nos suelta nada, bueno, creo que lo dije, este enemigo tiene unas posibilidades al matarlo de que nos suelte defensas con la habilidad de ningún encuentro, pero en ocasiones, pues, como veis, no nos suelta nada. Vale, Amanita y Ariman. Vale, este tipo, por ejemplo, el ojo volador tampoco pertenece aquí, este es el que nos apareció en Gagace, si no me equivoco. Como veis ahora, pues, aparece aquí. Digamos que en esta zona, bueno, los enemigos son los que más aparecen de otros lugares. Tenemos al ojo volador, luego también tenemos a otros, que no sé cuáles son, pero que también aparecen otra vez este combate, joder. A ver, quiero volver atrás, tío. A ver, si no me equivoco, nos falta un cofre por coger. Último capítulo, teníamos que hacer 10 combates para que se levantara una pared, un muro, pero... Como teníamos ningún encuentro, otra vez este combate, tío, venga ya. Joder. Como teníamos ningún encuentro, pues, como que no... Nos iba a faltar, así que ahora como estamos luchando, pues, vamos a esperar a hacer 10 luchas y a coger ese cofre, que no tiene nada importante tampoco, pero bueno. Ah, mira, aquí hay otro. Nos sale una tortuga gigante. Pues venga, por ella. Ya está capturada también. Casualmente nos salió en Ruinas Omega. Al igual que el otro. Que el monólito ese. Pero bueno. Como son fáciles, pues... Nunca está de más capturarnos. Vale. Encima estamos al tope. Tenemos 10. Joder. A ver, pues este cofre sí que me faltó. Me cago en la hostia. Bueno. A por él. ¿Qué es esto? 20.000 guiles. No está mal. A ver. Hostias. Tidus, engánchate, tío, que te caes para abajo. Otra vez este. Pues venga. Vichejo. Alcazo. Enemigos. A ver, ataque mutis más. Vuelvo a comentar que este tipo, si lo sobornáis, por más de un millón de guiles, un millón y medio aproximadamente, pues, nos dará muchísimas, muchísimas esferas llave de nivel 3. Cerca de 40. Si os hace falta y os sobra la pasta, pues, capturadlo si queréis y luego en el corral lo sobornáis por esa cantidad. Ya podéis obtener muchísimas. Con 40 ya prácticamente tendréis todo el tablero de puntos de, vamos, de esfera de nivel 3, de bloqueos. Bueno, prácticamente todos quitados. Porque no sé si hay más de 20, 20 bloqueos de nivel 3, creo que no, hay menos, pero con 40, pues, como que si ya seguramente todos los bloqueos de nivel 3, pues, como que van a desaparecer. Otra vez a este tío. Venga, si es que no dura en un segundo. A ver, hemos cogido ahí de ese cofre esfera de vitalidad. Vale, ya la pondremos. A ver, Tidus, baja. ¿Por qué no bajas, tío? No, igual es por aquí, a ver. Otra vez a este tío, qué pesado eres, por Dios, hijo. Pues lo siento mucho, tortuguita, pero voy a escapar. ¡Hala, que te den! A ver, como demonios bajo... Ah, vale, por aquí es. Vale, vale, bien, otro cofre más. Vaya, pues, sí que nos faltaron cofres, la hostia puta. Vale, esfera de defensa física. A ver cuántas tenemos. Dos. Vale. Cuatro esferas de vitalidad. Ya las pondremos en los puntos vacíos. Más adelante. Quiero esperar primero a conseguir, bueno, más esferas de estas. Como ya os dije, en el corral hay unos tipos de enemigos que son de las creaciones por especie. Que nos sueltan, bueno, estas esferas. Esfera de vitalidad, de vigor. O sea, de vigor de defensa física y demás. Ya, tenemos aquí un mastodonte, tío. Bárbatos. Pues, como está súper acorazado... Rompecoraza. Venga. Hostias. Lo vamos a dejar plano, tío. A ver, hay veces que el tipo este, como está tan blindado, rompecoraza como que no le hace nada. Ahora sí. O eso creo. A ver qué pasa, tío. Vas a contraatacarme todo el rato. Joder. Qué bestia. Vale, te queda 82.000. Vamos a ver. Para quitarle un poco más de vida vamos a hacer este turbo, pero... No va al completo. Es decir, los 12 golpes no. Vamos a darle 4. Acertamos 2 columnas de 2 y ya está. Porque si no... Si acertamos todas, como queda 12 golpes, ya sabéis. Y ya, pues, estaría muerto. Así que... Vale. Bien. Joder. Si os quede un par de golpes, nos mata. Madre que lo parió. Venga, muerte ya. Vale. Casualmente este es el que más tarda en salir, chicos. El... El barbatos. Así que... Intentar esperar un poco por aquí, por esta zona, para... Bueno, que... Aumentáis la posibilidad... De que os aparezca, ¿vale? Y aquí tenemos dos gigantes. Que también fueron capturados en ruinas omega. Pero... Como estos también tardan lo suyo en salir... Pues... Vamos a capturarlos. ¿Dónde estamos? Vamos a curarnos. Hostia puta, que si no... Con tan poca vida no me fío. Vale, ahora sí, mucho mejor. Pues venga. Vamos, musculitos. Y ahora vas tú. Bien. Bien. Pues venga, vamos a esperar al último enemigo que nos queda Que es el Caronte Otro tipo de fantasma Ay, nos queda este también, el Gran Bolbol Si os fijáis, este es el tipo que nos salió casualmente en Ruinas Omega Pero el que nos salió allí, pues siempre atacaba primero Nos hacía aliento fétido Y este, como veis, pues no hace nada No tiene la habilidad iniciativa Nunca ataca primero, pero Ya que está, pues vamos a capturarlo La forma más fácil de capturarlo, pues es aquí Porque en Ruinas Omega Pues como que el tipo de allí, pues tiene iniciativa A pesar de que es igual que este Es el mismo tipo, con las mismas estadísticas La misma forma, como veis, pero En fin, no sé por qué eso Lo han puesto así Pero bueno, vale, ya está capturado A ver, nos queda uno más Nos queda el Caronte Que además casualmente también lo capturamos Otro más Que salió allí Que cutre tío, no me quitas vida Tome esa pedazo de maza que tienes y apenas me quitas vida Bueno Estupendo Pues venga Muerto Muerto Con Tidus y con Juna Vale Pues nada Ya os dije que iba a hacer una parte Un capítulo opcional Vale, otro de estos bien Donde, bueno Mejoraríamos Lo que es el tablero al tope Para que veáis Bueno, los Los parámetros que se quedan Cuando se completa el tablero Vale No te protejas, tío Me cago en la hostia Otra vez La madre que te parió Bichejo A ver, con Riku Venga, vamos a usar Seguro que con esto no se No se protege Vamos a ver Vamos a comenzar De rompecoraza con esto Ahí llevas Bueno, no me contrataques, tío ¿Que me vas a matar a Riku? Míralo A ver Puf, estamos un poco jodidos Vamos a ver A ver Riku Necesito que entres en turno Para relevarte Por otro fallo Ah, vale Si es que tiene prisa, coño A ver ¿Por quién te relevo? Por Waka otra vez Venga A ver Vamos a usar Una poción milagrosa Para todos Vale Gracias, Waka Y ahora A por él A ver Vamos a hacerle rompebrazo Venga Que si no Está en guardia Joder Hostias A ver Mientras que no me contrataques Todo bien A ver si te puedo quitar Toda la vida que tienes A ver Ataque de mora No funcionará, ¿verdad? Por un casual No Ataque múltiple No, tío Ataque múltiple No Joder A ver Vamos equipo Lo tenéis A la mierda Vale Vale A ver si nos aparece El fantasma este El caronte Y ya Vamos al principio Para capturar A otro más Que nos queda Que es el El rey Dejimo Vamos Pichejo A ver Vamos a tocar esto Los monstruos Que han sellado La paz Que han hallado Perdón La paz Abre las barreras De Jevon Pues venga A ver si es verdad A ver si esta se levanta Si Vale No se levanta Se abre Bueno Y esta que También Diablos ¿Cuántas Barreras hay aquí? 14 monstruos Que anhelan El reposo eterno O sea 14 luchas O nada Vamos a esperar A que aparezca El tipo este Y de paso El que nos queda A ver Lo que no hay Si estoy escapando No cuenta Vale Seguimos igual 14 monstruos O sea que Hay que combatir 14 veces Ganando el combate Y aquí tenemos a este Vale Muy bien Al derribarlo Contraataca con Meteo Pues nada Eso ya lo comenté Se evita Si no me equivoco Lo comenté Se evita con Armas con capturar Vamos Vamos Si le capturamos Pues eso Como que no lo hace Ese ataque Venga Guárdate Meteo Tío Va a otra ecuación A ver ahora ¿Cuántas quedan? 13 Muy bien Pues venga ¿Es que no es A ver ? ¡Suscríbete! Vale, nos quedan 11 Perfecto Y parece ser que al capturar a más de uno en un combate Pues también cuenta para que el El contador Baje, es decir, no son 15 batallas Son según el tipo de enemigos Que matemos, no va por combates Muy bien, pues Sigamos capturando Bueno, a este no, porque teníamos 10, pero bueno Vamos a matarlo ya que estamos A ver si aparece el puto fantasma De una vez Y no se ahorra trabajo Vale, por fin ha salido Este es Muy bien Pues venga Vamos a capturarlo Este, si no me equivoco, es el último que nos queda Vamos ahora al corral Para ver que, bueno, que creación de bloqueamos Que es la última también Y que objeto nos dan Y ahora vamos a poner el cofre que nos queda Supongo yo que la barrera esta ya se podrá levantar A ver, vamos a poner ningún encuentro Venga Bien A ver, cofrecito Voy por ti ¿Dónde estás? A ver que contienes Que onda en monstruos Venga ya, tío A ver, vamos a matar a dos más Justo a estos dos Muy bien Pues venga A ver, yo creo que no hace falta ni hacer rompecoraza ¿Verdad? Porque ya le quitamos el tope Bueno, casi el tope Pero sí Vamos a hacer rompecoraza Para quitarle más A ver, nos ataca él ¿Puedes o nada? Hostia, tío No tenemos PM Auron, tío Vaya mierda Pues nada, venga Un Eter Bien, ahora sí A ver qué es ese cofre De las narices Perfecto Con Tidus hemos llegado al tope ya De unidades Vale Muy bien Ahora si os fijáis Cuando llegamos al tope A 99 Veis que no hay Al terminar un combate Aparece una raya Como que no se puede subir más Y ahora aparecen 22.000 Que es el El tope máximo Que tenemos de Por subir a la siguiente unidad En cuanto gastemos una Pues para subir a la siguiente Hace falta 22.000 Así que a ver Qué es este cofre Espera ya De nivel 4 Para esto, tío Me haces matar a 15 monstruos Venga ya Joder A ver Diabólico Lo siento Pero iba a escapar Ya te tengo capturado No me interesa más Capturarte más veces Venga Vamos a poner ahora Sin ningún encuentro Y vamos al corral Chicos A ver qué nos Qué nos ofrecen Creo que ya Desbloqueamos a una creación más Que no sé cuál es Pero Aparte de darnos Bueno, a la creación correspondiente También desbloqueamos a esa creación A la creación máxima Y Por tanto Nos dan Un objeto Que va a ser importante Que si no me equivoco Son las tácticas triunfales Para crear la habilidad Turbo triple Ahora lo veremos Creo que sí Es este objeto Lo que nos dan Y ahora Bueno Os tiré Unas cosillas Acerca de ese objeto Para que sirve Y demás Unas cosillas 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 A ver, buenas domador A ver que me das Veamos, he estudiado los monstruos que me has traído Y he criado una seta Totalmente alucinante Vale, no está esto, fluido y vitalizante por 99 Muy bien ¿Te atreves con él? Pues sí, venga Creo que esta creación Es una de por especie, es una seta Ahí lo veis, y es Rusula Sí, efectivamente Pues nada, vamos a escapar porque Bueno, la seta esta Contraataca, digamos, siempre que Recibe tanto un golpe físico Como un golpe mágico Con un ataque que, bueno, provoca muchos estados Alterados, así que, seguramente nos va a matar Así que pasamos, vamos a seguir Grabando con él, a ver Que nos tiene que dar más cosas Como por ejemplo, a ver Esto, vale, manto de luna por 99 Esto es por ya capturar a los enemigos que hemos Estado capturando antes Los teleinteriores de Sin Vamos a luchar contra La creación correspondiente ¿Qué es esta? Abaddon, si no me equivoco Vale Pues, igual con esta sí podemos Vamos a intentar matarla A ver si es posible Vamos a equipar, como siempre, las armas celestiales Con Waka, bueno, nada La dejamos como está, vale Hostia puta, tío Pero no le quitamos nada de vida A ver con el arma celestial Si, quizás, el daño Lo penetra, creo que sí Bueno, no mucho, pero A ver con Tidus Nada, con Waka es imposible Con Tidus igual Bueno, 10.000 le quitamos Hostia puta, tío Este quita mucha vida con magias Vale, nada Vamos a pasar, chicos Podemos probar con Anima Si queréis Bueno, invocar a Anima En este combate Si la tenéis con mucha fuerza Seguramente con Chaos liberado, pues Os lo cargaréis Pero yo voy a pasar Vamos a seguir Hablando con el domador Que nos tiene que dar más cosas Si, he perdido, tío ¿Qué quieres? ¿Qué esperabas? Vale Perfecto Ahora nos crea otra creación por especie Un ojo Y no está esto Prebaja de salud por 60 Vale A ver, de este tipo, chicos Si vamos a hacer Unas cosillas Este tipo, al matarlo Este es, vale Este Bueno, nos ofrece armas con PH por 3 Más uno O dos huecos libres Eso sí, ya se vulneré al tipo Pero Matándole, bueno Se puede conseguir esa habilidad Vale Yo voy a pasar Porque ahora, de hecho No lo voy a matar Eso lo haremos Bueno Seguramente en el siguiente capítulo Porque ahora, de hecho Nos tienen que dar Otro objeto más Que es importante Vamos a ver Que son las tácticas triunfales Y esto ya sería Por capturar A todos los enemigos del juego Al menos una vez Ya tenemos todos capturados Ahora, como ya sabéis Nos quedan desbloquear A las creaciones por especie Pero En lo que se refiere a bichos Pues ya tenemos todos De todas las zonas Y a ver que enemigo es Que no me acuerdo Es una máxima creación Es gastropodo Sí, este es Vale, este caracolillo Si no me equivoco Tiene cerca de 2 millones de vida Y tiene mucha fuerza Y en fin Por ahora pues Es imposible matarlo Chicos Así que vamos a escapar Con Yuna Venga Inclusive con Anima Es imposible matarlo Aunque la tengáis al tope de fuerza Con Chaos liberado Pues como que no la vais a matar nunca Pero Hay que esperar a tener más Más estadísticas Para hacer frente Bueno, a base de golpes Evidentemente pues Al tipo este Así que a ver Una última vez Hablamos con él No creo que nos Nada más Pero Vale, nada Vamos a ver Pues Vamos a empezar Viendo por qué son Las Las tácticas Las tácticas triunfales A ver Vale, efectivamente Para crear Bueno, aquí lo veis Turbo triple Con esta habilidad Digamos Con el truco que os enseñé De las unidades Bueno, añadiendolas Al mismo arma Que casualmente es en esta Veis que Aquí tenemos la habilidad Turbo por pH Pues si le metemos turbo triple Aumentará más el crecimiento del pH A la hora de darnos Bueno, esos pH Vale Ya os dije que Bueno, contra más daño Causa en un personaje Con Con poca vida máxima Pues más pH se recibiría Pero Si ponemos estas habilidades En este caso turbo triple Pues aún más se recibiría Vale Si ponemos luego Bueno, pH por 3 Pues el pH también se multiplica Por tanto pues Hay más posibilidades De Ganar Muchísimas más unidades Vale chicos Así que lo que vamos a hacer Va a ser Bueno, obtener Como os he dicho antes Del tipo este De un ojo En el siguiente capítulo Lo venceremos Para obtener armas Con pH por 3 Y ahí Bueno, si no hasta armas Con dos espacios libres Meteremos Las habilidades Turbo por pH Y turbo triple Vale, para tener El kit completo Digamos de habilidades Vale, con pH por 3 Turbo triple Y turbo por pH Que así es precisamente Como siempre Las he conseguido yo Esas tres habilidades Bueno, hacen ¿Cómo decirlo? Esas tres habilidades Son las mejores Para hacer el truco De las unidades Chicos Ya os lo dije Que solamente se puede hacer Con la habilidad turbo por pH Pero si aumentamos Vamos, si metemos Vamos, si metemos Esas dos habilidades Turbo triple Y pH por 3 Pues el crecimiento Será más Vale, recibiréis más pH Así que eso Lo haremos en el siguiente capítulo Y bueno, ¿qué más? Vamos a Sí, vamos a ver Si los eones Pueden aprender Nuevas habilidades Con los objetos Que nos ha ido dando Sí, por ejemplo Podemos crear esta Aspir Para los eones Fluido de magia Nos gasta 10 Pues venga, para todos Gravedad también Vale Y ya que estamos Todas las que se puedan crear Pues Vamos a ponerse las a todos Venga Rompe todo Materia oscura Gasta 2 Vale, esto quizás Con ánimo mejor Vale Aunque ahora sinceramente Es tontería Crear rompe magia Rompe coraza Y rompe espíritu Porque teniendo esto Rompe todo Esta habilidad Como veis Bueno, hace El completo De todas estas habilidades Rompe magia Rompe coraza Rompe espíritu Y rompe brazo Que no se puede crear Pero también hace ese efecto Rompe todo Así que Es inútil Con esa habilidad Pues Es inútil Crear las otras Y seguimos A ver Escudo, coraza Antimagia Y revitalía Vale Gravedad Y Aspir Las materias oscuras Ya os comenté Que se pueden conseguir De las creaciones Al matarlas A veces nos sueltan Estas materias Como objeto Como objeto raro No obstante Yo diría Que ese objeto Es el más difícil De conseguir Chicos La materia oscura Es la que más Se tarda En conseguir Pero Digamos que hay una única forma De conseguirlas gratis Sin necesidad De tirarnos horas y horas Matando a enemigos Y es creando A la máxima creación Artema X Lo cual lleva Bueno A capturar A todos los enemigos Del juego Cinco veces Vale Si los capturáis A todos De todas las zonas Cinco veces El domador O estará 99 Materias oscuras Pero Es Digamos Un premio único Solamente se puede Conseguir una vez Vale Así que Pues creo que ya Vamos a dejarlo aquí Porque ya creo que No hay nada más que hacer Si Nada Vamos a dejarlo aquí Chicos Y en el siguiente capítulo Pues como os he dicho Mataremos a un ojo Unas cuantas veces Para obtener armas Con PH por 3 Y luego ya Y meterle Las habilidades Turbo triple Y Turbo por PH Que ya se puede Así que Fin del episodio Si os ha gustado Como siempre Comentarlo Gracias a los que me seguís Chicos Y hasta la próxima